Esta tarde, en El Informativo, zona comercial de Santo Domingo amaneció bloqueada al tránsito vehicular para impedir contagios por COVID-19. Personas con discapacidad, hayan trabas para conseguir carnet. Cadenas de cines, están listas con protocolos de bioseguridad para reiniciar actividades el lunes 6 de julio. En el ámbito nacional, incautan fusiles y hayan caletas para almacenar droga en Manaví. En lo internacional, más de 160 muertos en la mina de Jave Birmana, más grande del mundo. A continuación, las noticias. Las noticias en El Informativo, con Andrea Faría. Televidentes, muy buenas tardes. Qué gusto unirnos una vez más en nuestra segunda emisión de El Informativo. Importante información hasta esta hora para llevarla hasta sus hogares. Aquí iniciamos. Es momento de empezar nuestra emisión de El Informativo con importante información desde exteriores. Es por ello que nuestra compañera Mariela Peralta se encuentra justamente fuera del canal y con información al momento en una transmisión en vivo. Mariela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal, amigos televidentes? Andrea, en efecto nos encontramos acá recorriendo junto al alcalde del cantón Wilson Heraso las vías principales que están restringidas a la circulación vehicular. Alcalde, estamos en vivo para Majestad Televisión para que nos comente un poco más de este recorrido que usted está realizando en estas vías que están restringidas a la circulación vehicular. Bueno, primero estamos verificando cómo está funcionando la apertura peatonal de estas dos principales avenidas donde se desarrolla el comercio en Santo Domingo. La particularidad de Santo Domingo que es una ciudad donde la gran mayoría del centro es comercio y es la aglomeración. De la semana anterior acá hemos subido el 25% de los contagios. Eso es muy grave porque se va a enfermar la gente de una sola vez y los hospitales están colapsados. No vamos a poder salvar a nadie porque ya está lleno los hospitales. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de poner? Un muro de contención de manera de que la gente no se enferme si no vaya siendo paulatinamente. La situación es grave. Somos la primera ciudad ahorita en el país con el más alto índice de mortalidad y tenemos que cuidar la vida de nuestros queridos santodomingueños. ¿Por ahora se ha estado sancionando o solo socializando con los conductores que tal vez infringen esta nueva orden que fue dispuesta por el COE cantonal a su dirección? Bueno, nosotros respetuosos de lo que dice el COE nacional, pero en nuestro territorio tenemos que tomar medidas en función de que nos ayuden a cuidar la vida de los santodomingueños. No hemos recibido apoyo del gobierno nacional, estamos abandonados, no se ha aumentado la capacidad de los hospitales, entonces tenemos que hacer algo en nuestro territorio. Lo que es control territorial es potestad del municipio, potestad del COE cantonal y en eso estamos. Usted ve, la ciudadanía puede caminar con el distanciamiento adecuado por el centro de la ciudad. Alcalde, en otro tema, ¿cómo va esto de la empresa pública municipal de transporte, ya que sabemos que por el momento no hay un gerente posicionado? No, ya el día de ayer fue electo el nuevo gerente, el nuevo gerente es el doctor Héctor Figallos. Lo que tenemos que también pedir a la ciudadanía, a los medios de comunicación, si hay alguna cuestión de corregir lo harán, pero también tienen que también informar la realidad en la que está sometida esa empresa. Hay una total desorganización y estamos haciendo los correctivos. ¿Usted cree que es normal en una parte administrativa saber de que citaciones del 2018, del 2019, ni siquiera se han subido al sistema? Nadie ha dicho que vayan a multar por multar, ni a notificar por notificar. El que incumple la ley será sancionado, porque en Santo Domingo tenemos que comenzar a poner orden y el que nada debe, nada teme, y el que cumple la ley no tendrá ningún problema. Entonces vamos a actuar primero administrativamente hacia adentro, con los administradores poniendo orden. No puede ser posible que casi el 50% de los agentes estén en tareas administrativas. Hemos dado esa oportunidad a la gente que se preparó para ser agente de control, de educación, de orden en esta ciudad, pero para que estén en las calles trabajando, no para que estén en los escritorios sentados sin hacer algunas actividades muy importantes. Señor alcalde, hay un video donde el señor Fiallos, que ahora usted dice que es el nuevo gerente de la empresa pública municipal de transporte, solicita a los agentes de forma obligatoria sancionar cinco, más o menos, no recuerdo bien la cantidad, personas al día. De ninguna manera el directorio no va a decir vaya ponga tal número de sanciones. A todo el que infrinja la ley y que tiene que sancionarlo, tiene que sancionarlo. No pueden poner límite, puede ser eso, puede ser más, puede ser menos. Todo mundo cumple con la ley en Santo Domingo. Usted ve, calles despejadas, los comerciantes están poniéndose en orden. La única calle que está todavía tomada por el derecho al trabajo de los ciudadanos con quien hemos firmado un acuerdo, es la peatonal, que próximamente también será ya pues reubicados. El resto de transversales nunca más será para los comerciantes, sino los sitios adecuados, y serán el espacio público. La calle es del medio millón de gente, las aceras y la calzada. Señor alcalde, usted habló de varias anomalías en la empresa pública de transporte. ¿Qué otras son estas anomalías para que nos converse un poco más? Bueno, de lo que me han informado como presidente del directorio, no puedo aceptar que haya gente que dice que tiene una unidad canina donde no tienen ni un perrito, y que la gente se pasa en las oficinas sin hacer nada todo el día. Dos, que a los agentes, a los anteriores jefes, les han obligado a poner cuotas de su sueldo. Eso lo he denunciado ya en la fiscalía, están en investigaciones, porque nadie puede meterse con el sueldo de un funcionario público para otras tareas. En ese sentido, vamos a actuar, corregir, y tenga la plena seguridad, que en pocos meses será la empresa más eficiente, y al finalizar de año nos dará los resultados que son resultados de ser productivos, pero haciendo acatar la ley, nada más. Se hablaba de una posible fusión con la EPCONS, ¿esto es realidad o no? No, nunca, nunca. Soy un técnico modestamente, he tenido la posibilidad de desarrollarme intelectualmente, y conozco lo que es, la empresa se crea para asumir una competencia. Entonces, no la voy a mandar la empresa del desaparecer, o mandar a otra empresa, porque la empresa es estricta y exclusivamente para asumir. Coordinamos con la Agencia Nacional de Tránsito. Vamos a ser una de las más empresas modernas, que le pondrá control al peatón, a la persona que conduce un vehículo, y todas las actividades de movilidad. Vamos a actuar de acuerdo a la ley. Que los caras... Estaban acostumbrados a hacer cosas que no están de acuerdo a la ley. Están mandando videos, están protestando, están pataleando. Pero eso es normal, un cambio va. Cuando yo llegué aquí nadie quería desalojar una acera, pero hemos hecho entender y agradezco a los comerciantes. Son mis primeros héroes para tener una ciudad como merecemos los santodomingueños. ¿Se descarta que la empresa de PECONS está en quiebra? Perdón, la empresa pública de transporte está en quiebra. No ha estado en quiebra casi nunca. Lo que pasa es que ha estado mal administrada. Y no por culpa de la anterior gerenta, sino por culpa del apoyo como la gente que manejaba tránsito, la gente que manejaba los señores agentes, la entrega de un vehículo retenido, de una moto, un completo abandono. Esas cosas no pueden seguirse sucediendo. Alcalde, para que nos hable más sobre la coyuntura local, de lo que acontece acá, le invitamos, le hacemos la cordial invitación a nuestro espacio de entrevistas hoy en la noche. Bueno, le mentiría si puedo ir en la noche, porque estamos, aunque sea sin bailes, sin fiestas, pero estamos en la conmemoración de los 53 años. Para la próxima semana, encantado de la vida, iré a conversar de este tema y de varios. Asimismo, que se informe algunos errores que pueden haber, porque somos seres humanos de los funcionarios o a veces del alcalde, pero también que se informe lo bueno. Digan que hemos conseguido, como ninguna administración, que no pudieron en 10 años, alcantarillado 15 millones de dólares, agua potable 24 millones, maquinaria a los 20 años 18 millones, tablets para los jóvenes cerca de 2 millones. Esas son... ...también las cosas que quisiera... ...problema, los errores, y corregirlos. Como dije, somos humanos, pero nuestro cariño por Santo Domingo en estos 53 años es rendirle ese homenaje trabajando. Y ahí está. O si no, hay que preguntarle a la ciudadanía si está o no está de acuerdo con el alcalde, y si no, como no vivo de la política, me iré nomás el rato que quiera y haya otra persona que de alguna manera pueda hacer cosas mejores que mí. Correcto. Y por eso, precisamente para tener información de primera mano, que es usted quien es el indicado en dar todo ese tipo de información. Entonces, ¿lo podemos esperar el lunes a las 7 de la noche en nuestro programa de espacio? El lunes podríamos aceptarle con todo gusto. Bien, entonces lo esperamos. Está confirmado la teleaudiencia de Majestad Televisión. Por supuesto. Siempre agradecemos a Majestad, a los emprendedores del trabajo que venimos haciendo y para poder juntos construir la ciudad moderna que merecemos. Gracias. Correcto. Le agradezco al alcalde. Gracias. Bien. Esas han sido las declaraciones del alcalde del cantón Wilson Heraso, quien se encuentra recorriendo las vías principales del casco urbano de acá del cantón Santo Domingo. Hasta aquí la información, amigos televidentes. Andrea, continuamos con más noticias. Muchísimas gracias, Mariela, por esta valiosísima información desde las calles céntricas de la ciudad. Recordar que justamente son varias las calles, la 29 de mayo, la Quito, las que han sido inhabilitadas al acceso vehicular como medidas de restricción vehicular para mitigar los riesgos de contagio del COVID-19 acá en el cantón. Decisiones que se tomaron el día de ayer por parte del COE Cantonal de Santo Domingo. Inhabilitadas la avenida Quito, la avenida 29 de mayo, desde el sector del shopping hasta la Y del Indio Colorado. Podemos observar que tanto la calle Guayaquil como la Galápagos están habilitadas al paso vehicular solo para el transporte público y los vehículos particulares. Estas fueron las disposiciones que emitió el COE Nacional el día de ayer justamente con base a la reducción como una medida para reducir el número de contagios de COVID-19, de contagios positivos acá en nuestro cantón. Medidas que tendremos que ir viendo cuáles son los resultados, sin duda alguna, en la intervención del alcalde justamente también pudimos observar y escuchar que se ha ratificado al ingeniero Héctor Fiallos como gerente, en este caso, de la empresa pública de transporte que estará a cargo de las disposiciones a partir de ya para trabajar a favor del tránsito vehicular en nuestro cantón Santo Domingo de los Colorados. Avanzamos con más información. Y en el mismo marco que compete el tránsito vehicular en Santo Domingo, varias reacciones ha generado la aprobación de la ordenanza municipal que otorga a la empresa de transporte de Santo Domingo llevar el proceso de las citaciones efectuadas por los agentes civiles de tránsito dentro del perímetro urbano. Según analistas jurídicos, dicha ordenanza estaría tentando contra el usuario, así como también contra el mismo Código Orgánico Integral Penal. Aprobada por el Consejo Municipal e inscrita en el registro oficial, se encuentra la ordenanza municipal que regula el estacionamiento indebido de vehículos dentro del perímetro urbano en el Cantón Santo Domingo. Pero, ¿en qué consiste dicha ordenanza? Ha aprobado, vulnerando derechos constitucionales, determinan procedimientos que no establece la normativa y que ya están establecidos en una norma superior en el Código Orgánico Integral Penal y más aún que se carece de conocimientos por parte de estos señores que pertenecen a la empresa pública municipal de tránsito. Pese a ello, el Código Orgánico Integral Penal ya tipifica este tipo de acciones, lo que para analistas jurídicos vendría siendo como un atentado a los niveles constitucionales. Está yendo en contra de la Constitución de la República del Ecuador quien manifiesta sobre la jerarquía de las leyes. La ordenanza nunca podrá estar por encima del Código Orgánico Integral Penal que es una ley. Además de eso, no podrá ir por encima de la Constitución. La Constitución habla claramente en el artículo 76 y habla sobre los jueces con las personas que nos podrán juzgar de una u otra manera, siendo con la responsabilidad o ratificando el estado de inocencia. Lo que sin duda se cuestiona es cómo puede ser posible que en este caso la empresa pública de transporte asuma la responsabilidad de llevar los procesos que se efectúan a causa de las situaciones de tránsito con causa a los estacionamientos indebidos, lo que según los analistas vendría siendo juez y parte del accionar, dejando en indefensión al usuario. En el momento que se entra en vigencia esta ordenancia y lamentablemente se estaría vulnerando un derecho a la legítima defensa ya claramente lo dice el artículo 37 de esta ordenanza si mal no recuerdo que se los considera ya como infractores a las personas. Mire, desde ahí se está vulnerando un derecho a la legítima defensa, un derecho constitucional que habla sobre la presunción de inocencia. Agregan finalmente las consecuencias que la aplicación de dicha ordenanza podría traer. Es el primero de esas circunstancias el tema del procedimiento para sancionar las supuestas infracciones que contiene esta ordenanza deben ser llevadas a través de un juzgador, es decir, de un juez de garantías penales en este caso en materia de contramensión de tránsito para que esta persona que sí es competente, independiente, imparcial, pueda juzgar la situación jurídica del impugnante, más no esta comisión que va a ser creada que está prohibida por la Constitución. Una apelación ante la Corte Constitucional es lo que se presentará ante la aprobación, registro y publicación de dicha ordenanza que aparentemente estaría yendo por encima de los poderes constitucionales. Y frente a supuestas anomalías en la obtención de carnet de discapacidad, el presidente de la fundación Juntos Somos Patria, Federico Mora, aseveró que en caso de haber un fraude, la culpa tanto sería del Ministerio de Salud Pública como del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades con ADIS, existe un registro de 12.000 personas con discapacidad en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, pero el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC cuenta con un reporte de 21.000. Aseveró el presidente de la fundación Juntos Somos Patria, Federico Mora. Lamentablemente, también los calificadores de la discapacidad cuando hacen los censos, es muy lamentable que no tienen ningún tipo de experiencia, no tienen un papel que les avale como calificadores, simplemente vienen a hacer preguntas y de eso se guían y nada más. Ahora, frente a supuestas anomalías en la obtención de carnes de discapacidad entre funcionarios del país, Mora aseveró que en caso de haber un fraude, la culpa recae tanto en el Ministerio de Salud Pública como en el CONADIS. ¿Por qué permitió que el CONADIS en sí fue creado para velar, vigilar, el ente rector de todo este proceso? Digo yo, ¿cómo no vio, cómo no se dio cuenta o vigiló, o sea, analizó todo esto y se dio cuenta de que estaban dando carnet de discapacidad a personas que no lo merecían? Ante esta situación, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso revisar todos los vehículos importados, suspender la exoneración de los aranceles y también detener los vehículos obtenidos de forma dudosa. Hemos presentado las denuncias respectivas ante la Fiscalía General con el fin de que se investigue no sólo el delito de importación de vehículos, sino también las indemnizaciones y beneficios laborales fraudulentos. Estos miserables deben pagar por sus actos corruptos. Lo que han hecho es aprovecharse vilmente de los derechos de las personas con discapacidad que son quienes realmente necesitan de estos justos beneficios. Y cómo no solamente es descuentos en el ámbito del agua, de la luz, del teléfono, fijo y móvil, sino también descuentos tributarios, beneficios del trabajo. Para amor a las personas realmente con discapacidad tienen varios obstáculos al momento de sacar un carné, pues la persona que requiere esta credencial debe cumplir con varios requisitos, como pasar por un diagnóstico médico, tanto físico como mental, la visita en domicilio de un trabajador social, por mencionar algunos. es por ello que en la actualidad ahorita las personas con discapacidad no tenemos credibilidad, muchas personas creen que porque estamos en toda una silla de ruedas simplemente porque queremos. Mientras tanto hay varias personas con discapacidad de escasos recursos económicos que no cuentan con esta credencial y quienes están en puestos públicos lo han obtenido de forma fraudulenta, agregó Mora. Avanzamos con más noticias y la CENEL vuelve a informar a la ciudadanía que no es necesario llegar hasta la institución para hacer los reclamos. Las planillas emitidas durante los meses de abril, mayo y junio están siendo revisadas sin necesidad de los reclamos. A pesar que desde la Corporación Nacional para la Electricidad CENEL se ha informado que no es necesario realizar filas o reclamos sobre el costo de las planillas, aún puede observarse a decenas de usuarios que acuden hasta la institución en Santo Domingo para realizar los trámites. Sí, desinformación total aquí porque así debería ser el caso, pienso yo, el que reparte los turnos debería controlar que tenga el número de cédula para darle el turno y no que en la ventanilla después de cuatro horas digan que no le corresponde el número de cédula. Gracias. Otra vez con la larga fila perder toda la Santa Mañana dejar de todo lo que usted sabe cómo estamos en esta situación que estamos de pandemia que no podemos salir tanto y venir a encontrarnos con esta situación. La Corporación comunicó que todas las facturas de abril, mayo y junio están siendo revisadas y actualizadas sin necesidad de realizar reclamos. pero no bajan no bajan sigue lo mismo toda la gente reclama y sigue lo mismo no, es que no se está cumpliendo nada porque me dijeron que en ocho días ya estaba la la rebaja pero ahorita ya va para el segundo mes ya salió la otra factura así mismo de alta y no han hecho ninguna rebaja a eso vengo otra vez. Al momento se revisa y se actualiza el proceso de facturación la medida de compensación a los clientes se realiza automáticamente con el diferimiento directo a 12 meses sin intereses y con facilidades de pago también se garantiza que no se realizarán cortes de energía eléctrica. Cualquier novedad presentada en la red de distribución eléctrica acometidas o medidores pueden comunicarse mediante las redes sociales de SNLP y al número 1-800-263-537 donde personal especializado se encuentra trabajando para dar solución inmediata a todos los requerimientos. Volvemos este lunes 6 de julio 9 de la mañana porque extrañaba estas mañanas y ahora desde aquí estoy contigo somos tu alegría en las mañanas porque ya estamos completo ahora sí ya estamos completo ¡Buenos días Santo Domingo! por Magentad Televisión por Magentad Televisión Patios de Majestad Televisión La comunidad tiene su espacio envíe sus denuncias a WhatsApp 0999-616-054 099-616-054 comunidad al desnudo más cerca de usted por Magentad Televisión por Magentad Televisión ahora en el canal 3 de TVN en el cantón Sucre provincia de Manaví la policía nacional confiscó armas tipo fusil y halló caletas en un sitio de difícil acceso donde presuntamente se estaría realizando el acopio de sustancias sujetas a fiscalización este operativo dejó como resultado 5 personas detenidas los allanamientos se realizaron en el cantón Sucre vía a San Isidro sector Chita donde agentes de la unidad de antinarcóticos tenían conocimiento que el lugar estaba siendo utilizado para el acopio de sustancias sujetas a fiscalización en caletas adaptadas en un terreno tratando de relacionar o verificar si tiene algún tipo de relación con los demás procedimientos policiales en relación a tráfico de sustancias sujetas a fiscalización tanto en la provincia como a nivel nacional la vivienda se encontraba en un sector de difícil acceso incluso se escarbó la tierra para tratar de encontrar droga el sitio está alejado de la carretera principal pero a unos 100 metros de un camino de tercer orden que es de acceso público la policía procedió a la aprehensión de 5 personas por el delito de tenencia ilegal de armas entre ellos un colombiano José G.A. de nacionalidad colombiana que tiene un proceso en el sistema SASG con régimen semiabierto el señor Roberto Carlos de SEI de nacionalidad ecuatoriana quien tiene dos antecedentes siendo uno de estos por asesinato dentro de las evidencias encontradas por la policía nacional existirían tres fusiles de uso militar un arma de fuego y municiones que sobrepasan los chalecos blindados un fusil zigzauer con mira telescópica calibre 5.56 un fusil smith wison calibre 5.56 un fusil col r45 calibre 5.56 260 cartuchos de bala calibre 5.56 51 cartuchos de bala calibre 9 milímetros todas las armas fueron puestas en cadena de custodia y las personas aprendidas fueron llevadas ante las autoridades competentes para la audiencia de flagrancia y un sospechoso de un asalto murió tras una persecución policial en Durán provincia del Guayas aparentemente la víctima estaría escapando de los uniformados en una motocicleta acompañado de otros dos sujetos que minutos antes del hecho habrían robado en un ciber ven acá es el instante que intentaban fugar los tres sospechosos de robo tras caer a una zanja en la vía Durán-Yaguachi la policía rápidamente intervino el conductor de la moto fue quien llevó la peor parte según las primeras pericias los detenidos venían asaltando a los clientes de este ciber en Durán tras ver la presencia policial empezó la persecución que terminó en un accidente de tránsito al ser llevados a la casa de salud más cercana se comprobó la muerte de uno de ellos se compraban al interior de la zanja producto del accidente y según versiones de uno de los detenidos indica que un vehículo aparentemente de color negro les topó les rozó lo que provocó la caída de los tres ocupantes de la motocicleta el centro médico donde fueron llevados inmediatamente por miembros policiales para la atención respectiva habían tenido problemas o golpes internos que me imagino fueron los que detonaron en el fallecimiento de uno entre las evidencias encontradas en el lugar está el dinero en efectivo además de un arma de fuego la víctima mortal fue identificada como Ángel Iván Lombeira de 21 años los perjudicados del robo reconocieron a los tres detenidos todo el mundo puede haber pensado que fue producto de un cruce de fuego o un cruce de fuerza entre las dos personas en este caso entre delincuentes y policías pero quedó descartado obviamente porque el personal del OIOR de la CTE tomó el respectivo procedimiento porque se trató obviamente de un accidente de tránsito la familia del OXISO reclama un mal procedimiento policial mientras los uniformados sostienen que las causas de la muerte serían los golpes que se dio al caer del puente mientras fugaba con sus cómplices y las cadenas de cine en todo el país están listas con los protocolos de bioseguridad y horarios para reactivarse esto luego de que el COE nacional aprobara su reactivación para ingresar para ingresar a los cines el protocolo de desinfección será el que ya conoce como parte de la nueva normalidad para comprar los alimentos habrá una caja para cobrar y otra para recibirlos nuestra app va a evitar que en todos los sentidos la gente pueda aglomerarse porque obviamente ya puedes hacer uso de la compra de tus entradas como la compra de los productos de bar con eso simplemente vas a mostrar unos códigos QR y vas a poder ingresar al cine y también vas a poder recibir tus alimentos otro de los cambios profundos que en los corredores se ha creado una especie de calle de dos vías uno para que la gente pueda ingresar y otro para que la gente pueda circular esto se repite dentro de las salas y para evitar aglomeraciones cuando usted realice la compra de sus butacas deberá realizarla en la plataforma de la cadena de cines automáticamente el sistema bloqueará la fila de atrás el máximo de compra de entradas por familia va a ser de cuatro entradas luego de cuatro entradas obligatoriamente tienen que cumplir este distanciamiento el COE también autorizó reuniones sociales o ejecutivas con un máximo de 25 personas asegurando el distanciamiento social de dos metros sin uso de sistemas de ventilación y bajo protocolos de bioseguridad como AG Ecuador hemos tomado la decisión de mantener nuestras reuniones y diferentes actividades a través de las plataformas tecnológicas que tenemos a disposición nuestro mensaje para el país es que no es momento de bajar la guardia debemos acostumbrarnos a los cambios de la nueva normalidad y en este mismo sentido los restaurantes ya pueden incrementar la capacidad de aforo del 30% al 50% esto de acuerdo a las nuevas disposiciones del COE nacional hay optimismo entre los propietarios de diferentes negocios tras las nuevas disposiciones anunciadas por el COE nacional ciudades como Guayaquil con semáforo en amarillo podrán incrementar el aforo en los centros comerciales y restaurantes al 50% de su capacidad lo que da un aliciente a sus propietarios contento con el tema del 50% de aforo pero ahora hay que tener un poco más de cuidado nosotros en nuestro caso nos hemos preparado mucho haciendo señal de ética hemos separado los dos locales entonces hemos dado de un lado 15 y del otro lado 15 personas es una gran felicidad porque ya estábamos sin trabajar mucho tiempo y usted sabe que nosotros sobrevivimos de lo que trabajamos resaltan que continuar con el estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad será la clave para mitigar el virus estamos tomando todas las medidas por ejemplo tenemos nuestro dispensador de gel nuestra bandeja para desinfección de zapatos con el alcohol el uso de las mascarillas y respetando el distanciamiento que es muy importante ojalá Dios quiera que de pronto volvamos a verde este tema es un poco más complicado pero bueno estamos trabajando es lo importante yo creo que hay que mover un poco la economía de esto otra arista importante entre las nuevas disposiciones es en cuanto a la circulación vehicular este 1 de julio Guayaquil amaneció con un leve incremento de automotores en sus calles y avenidas bueno hay muchos carros que están circulando es verdad pero nosotros en los controles ellos tienen salvoconducto los particulares se mantienen igual de lunes a sábado respetando los diéctos que están establecidos excepto el domingo que el COE ha dispuesto porque durante este mes de julio el 5 y el 19 salen los impares y los otros domingos restantes el 12 y el 26 salen los pares cabe recalcar que los taxis convencionales y ejecutivos además del transporte mixto y de carga liviana pueden circular todos los días sin restricción de placa mientras que el transporte interprovincial aún no opera en Guayaquil en medio de la pandemia la perla del pacífico inició sus celebraciones por los 485 años de fundación con poco aforo y vía facebook live se realizó este miércoles el pregón cívico por los 485 años de proceso fundacional de la ciudad de Guayaquil que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia Gloria Gallardo presidenta de la empresa municipal de Guayaquil dio un mensaje cívico a la ciudadanía que Guayaquil vuelva a ser la perla del pacífico el destino preferido de todos la ciudad de vanguardia esa ciudad de la que nos sentimos orgullosos y que pese a toda la pandemia no ha detenido el ritmo de su paso asimismo Carlos Mena director de la catedral dio un mensaje de reflexión este tiempo que tenemos por delante este mes que es de festividades miramos al señor con un agradecimiento por nuestra historia como ciudad como pueblo pero también con esa sencillez de corazón de que todavía tenemos mucho que aprender de que todavía tenemos mucho que escuchar al finalizar el acto bailarines de la academia say dance estudio danzaron con tapabocas varias canciones emblemáticas de la ciudad este es el primer evento de varios que están por realizarse en las fiestas julianas en noviembre se plantea dar funcionamiento a la aerovía que movilizará alrededor de 40 mil usuarios por la pandemia del COVID-19 las actividades de construcción se detuvieron sin embargo desde junio se retomarán la aerovía de Guayaquil es uno de los proyectos más esperado por varios ciudadanos su inauguración será durante el mes de noviembre así lo aseguró Andrés Roche gerente general de la autoridad de tránsito municipal por el momento se continúan realizando pruebas de las cabinas durante su recorrido que toma 10 minutos entre el cantón Durán y Guayaquil de acuerdo a lo planeado se movilizarán alrededor de 40 mil personas al día según datos al menos 130 mil ciudadanos se transportan entre estos dos cantones por lo que con la aerovía se disminuirá el tráfico en el puente de entrada a Guayaquil ya que normalmente las personas que se transportan de Durán a la ciudad de Guayaquil se toman alrededor de 40 o 50 minutos el director de obra Camilo Ruiz asegura que los avances superan el 80% pero debido a la pandemia los trabajos fueron suspendidos y se retomaron en el mes de junio las pruebas finalizaron este lunes y serán nuevamente en agosto mientras se ejecutan demás trabajos que perfeccionan este nuevo transporte que facilitará la movilización de cientos de ciudadanos entre dos cantones de cientos de ciudadanos en la ciudad de Guayaquil y serán nuevamente